jornada número 5 de la división académica señoras y señores damos la cordial bienvenida al partido número 5 entre el excelsior y el equipo del dream fc todo listo todo preparado en el terreno de juego para el arranque de los primeros 45 minutos empieza el deporte más hermoso del planeta la mueve excelsior muy rápidamente muy decidido va a intentar a exponerse arriba en el marcador porta termina ganando esa pelota descarga para ver a si bien el primero ver a bien el primero el impacto llega ahí el arquero simplemente como todo un profesional termina recostándose sobre su propio cuerpo y termina rescatando esa pelota que venía con gol la pelota la tiene el excelsior avanza el excelsior se va se va corte increíble perdió la cabeza parecía que no había contacto mínimo con la pelota pero ya ven que si el árbitro dice no te lo voy a perdonar otra y vete a la regadera de una vez así que ya se queda con nueve elementos el equipo del dream fc ante el equipo de excelsior avance el equipo del sexio por círculo central aquí viene la mela robando esa pelota mete el servicio para huil demasiado larguito que va a llegar a las manos del cancerbero de el equipo local mete pelota dividida señoras y señores allá va la mela la mela mete el servicio buñuel termina ganándolo en círculo central descarga para ver a ver a para huil huil se puede armar la gorda se viene el primero para el dream y en el tiro rápidamente el arquero simplemente taponea esa pelota es whiff la mandó al de carajo es whiff ya habíamos dicho y habíamos comentado en partidos anteriores que es whiff no es muy bueno para la técnica de la presión ni la mucho menos la de disparo la pelota la tiene huil 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 parecía que podía haber hecho un merenguetengue ahí en el área pero no pudo lograr nada la pelota buscaba a ver a huil ahí se terminó cayendo como fracasado aquí viene la pelota con el equipo de excelsior huil termina robando la pelota tiene espacio tiene tiempo y espacio huil mete el servicio descarga para ver nada más pudo ver empujado ver a termina regalando córner ahí el equipo del excelsior y aquí viene la mela mete el servicio ver a se levanta termina siendo derribado del árbitro dice levanta esto es para hombres ahí le atacan al dream fc termina apoyándose con keylor navas keylor navas mete pelota dividida adelantada huil terminaba buscando a ver a pero se entrometió el equipo del excelsior allá va la pelota para ver a esta puede ser puste impresionante jugada por parte del dream fc terminan estrellando en el travesaño la primera se dejó ir que los primeros 45 minutos ya estamos de vuelta para la parte complementaria con el disparo al travesaño poco antes de la finalización de la primera mitad el dream ha tenido la más clara hasta el momento uguil descarga para es guif no se la den es guif por favor no se la den es guif si no sabes un pequeñajo es guif avanza es guif es guif es guif es guif pues continúa con la jugada el pequeñajo hasta que le terminan robando y consigue el tiro de esquina la pelota viene la mela va a cobrar mete el servicio sí o sí descarga para ver a huil ahí estaba en el área es el rebote pero muy avivada la defensa termina ganando nuevamente la pelota la tiene ver a ver a ver a ver a va a meter el servicio no termina cambiando de juego para londricks pero se entromete la defensa del equipo del excepción la pelota metía y el servicio nuevamente buscaban un cambio de juego el dream fc wilson termina recuperando desde atrás su guil uguil mete el servicio para ver a pero muy muy alargado termina quedándose con ella el arquero el excélsior pelota dividida hacia adelante señoras y señores buñuel ahí va a hacer todo lo posible para ganar buñuel descarga con keylor navas keylor navas va a salir jugando que poca actividad ha tenido en los primeros partidos por el hecho de que tiene muy buena defensa y muy buena pegada keylor navas ahí se están equivocando keylor y termina rechazando mejor para decir mejor cuido mi área y no me complico la pelota le va a llegar ahí al equipo del excepción aquí viene shirwell shirwell mete el servicio ahí para ver a muy pero muy alargado termina llegando a las manos del cancerbero del excélsior pelota dividida que va a meter ahí el cancerbero del excélsior donde va a ganar buñuel señoras y señores hay peligro avanza el excélsior aquí viene keylor navas va a hacer la presión keylor navas le estrella buñuel la pelota en la cara tiene que regresar rápidamente todo mundo al área el servicio gol que podía pasar si keylor navas se la seguía jugando aparece jaz en blanc y terminan metiendo el gol faltando ocho minutos para la finalización del partido es lamentable la organización por parte del dream fc que no tiene comunicación ni con su arquero keylor navas quiere lucirse con su debut y terminan regalando la pelota lamentablemente dagli piedra asaltaba y señoras y señores la va a tener switch y o no descargan para huil huil parecía que podría haber ganado y armar la gorda pero no pudo hacer tiempo londritch para huil se viera el empate señoras y señores avanza huil y en el tiro no del dream aparece huil rescate el empate y cuidado que se arma la gorda y casta sacan la victoria señoras y señores aquí viene en el área pica fren aguanta resiste gol nuevamente huil huil le saca los tres puntos al dream fc de un partido literalmente muerto termina sacando la victoria huil increíble esperando que haya gustado este partido número 5 y nos vemos en la próxima